XFM te presenta El resumen del exámetro Las 10 mejores canciones de esta semana en la gran cadena EXA Sé que es inevitable Que no me acerque a tu boca Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez Ay, mami, no le conteste Déjalo ahí que no moleste Que se vaya buzón y apaga el celular Báilemos raguettón, suavecito, sin afán Lo podemos Ay, mami, no le conteste Déjalo ahí que no moleste Cuélgale otra vez y ama Cuélgale otra vez Que estemos Fue mi gran pecado Que él me haya desnudado Arrancándome la luz con la fe Medusa, medusa Medusa la notura Encantada y poderosa Bailo entre las rocas y así Lo ves así A este ritmo no puedo seguir Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré Hace rato Tengo sed De ti yo no sé por qué Que tus besos Súndale, wassalada Bebo y no me calma nada Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Ooh, ooh Ma que pa, ma que pa, ma que me la Girl, I gotta ooh, ooh Ma que pa Follow the beat that she's gonna give ya Only a smile Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Yo quería hablar con vos pero otro vos me dijo que No te ilusión, dejaste el corazón vacío Que ya le das calor Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste, sí sé bien pero ya me Dime vos todo lo que escuchas Yo quería Dejaste el corazón vacío Que ya le das calor I can't wait I got a feeling that I just I can't wait Na-na-na-na-na 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 Can you wait I got a feeling that I just I can't wait Na-na-na-na-na 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 I can't explain I got a feeling that I just I can't explain Na 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 Lo que quiero lo tengo Sin perdón y sin permiso Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Pérate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltas Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Se va calentando mi piel Eso va a tu favor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Hate to give the satisfaction Asking how you're doing now How's the castle built off people? You know, every girl I ever talked to Told me you were bad, bad news You called them crazy, God, I hate them It's all different parts As you suck your TV to me So I've made some real big mistakes But you make the worst Bloodsucker, fame, fucker Bleeding me dry But I've made some real big mistakes But you make the worst Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Ven, tú quieres, mami Se le viran los ojos Da mi risa a manejar, me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando de tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacer lo que tú quieres, mami Se le viran los ojos Da mi risa a manejar, me dejo Baby, you can't find me under the lights Diamonds under my eye I could dance, I could dance, I could dance Watch me Cause every romance shakes in your bands Don't give a damn When the night's here Dance, dance the night away My heart could be burning But even when the tears are flying And there are diamonds on my face I still keep up Dance, dance the night away My heart could be burning Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando quería ¿Qué nos pasó, bebé? ¿Y qué? Cómo pude perderte y seguir queriéndote Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando quería Esa canción me puse a escuchar Esa que me escribiste Antes me parecía lo normal Cómo pude perderte y seguir queriéndote Extraño tus modismos Ahora que lo pienso bien Aún te quiero, mami Y me pe, y me pe